Por debajo de la arena, corre el agua y no la vemos. ¿Por qué nos quisimos tanto y ahora nos aborrecemos? Paloma de con violencia, iría a mi amor que guarde, que sufra y tenga paciencia, que Dios vuelve más tarde. Paloma de con violencia, iría a mi amor que guarde, que sufra y tenga paciencia, que Dios vuelve más tarde.